Y olvidarme del sueño, acto seguido, buscar ahora sí algo, o intentar esto. No hay un solo curro en cercanía mía que me permita darle el tiempo que necesita esto. Yo gasto todo, o sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y hasta las 12, 12 y media no he terminado de hacer cosas. Luego por las tardes, pues, hago la tarde entera. Y la noche sí que es cierto que la tengo libre. Intenté buscar algo de comunicación. Pero, te hago spoilers de la vida. Hay gente que nace para ser esclavo. Yo no soy de esa. Yo a la mínima que me mandase algo que yo no tenga que hacer. Véaseo, porque no está en contrato o cualquier cosa. Yo te mando a la mierda. Pero, actualmente, es lo que se busca. Que, en teoría, te tendrías que quedar solo a las 3. Quédate hasta las 3 y media. Porque habrá que limpiar. O quédate hasta las 4. O quédate un poquito más. O es que te llamo. Sé que empezabas otro día. Pero ya que estamos, pues... Es una puta mierda. O sea, antes estaba muy bien cuando estaba con otro curro y tal. Porque en equivalencia era como estar ahora, ¿sabes? Cuando tú defines tus tiempos... Quiere decir, obviamente, que contra más trabajes, más ganas. A veces no es así, ¿eh? Pero normalmente en este tipo de curros es... Cuanto más trabajes, más ganas. Pero... No viene nadie a exigir... A exigirte nada. A ver, no soy el mejor para darte un consejo. Sinceramente. Pero lo que sí que te podría decir... ¿Vale? Obviamente. Sigue estudiando. Pero enfócate en algo que te guste mucho. Lo que sea. Y a partir de que algo te guste mucho... Busca... Cómo generar algo... Con eso que te gusta mucho. A mí, por ejemplo, era la fotografía. Y con... 16... Sí. Creo que era con 16. Estuve buscando y me di cuenta de que había... Empresas que buscaban fotógrafos... Vía online... Para hacer fotos concretas. Cositas. Estudios. No sé qué. No sé cuánto. Y así es como empecé yo. Así es como empecé yo. Simplemente. Siempre hay algo. Siempre hay algo... Que te interese. Quizá no muchísimo. Pero... Que haciéndolo te guste. ¿Sabes? El típico momento este de... Joder, tío. Me apetece hacer esto. Ahí lo tienes. Ese es el punto que tienes que conseguir. El... El... El encontrar algo que de repente digas... Joder, me apetece hacer esto. Una vez que encuentras eso... Ya... El resto es... Super fácil. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tenías? Ahora mismo tienes que tener... ¿Cuántos? ¿15? ¿16? ¿15? Tendrías que tener, ¿no? Creo Vale Vale Aún te queda Yo lo llamo el año de la discordia Vale Te queda el año este En el que Empieces a hacer más cosas Entonces puede que Ahí descubras algo Yo mismo soy un ejemplo Yo no tenía ni puta idea de lo que quería Y de repente A los 16 Quedando con Una persona Me di cuenta de que dije Tío, a mí Me encanta la comunicación Me encanta estar hablando Y Y que lo que diga tenga un cierto sentido Dar un mensaje Dar Algo En lo que yo digo Todo fue por Por una conversación que tuvimos Sin más Hay veces que Los pequeños detalles Son Los que Van a terminar Influyendo Mucho A lo largo de tu vida Y así con todo Son Son cositas O sea, si a lo mejor este año No te interesa Una mierda Y no te agobies Quiero decir Tienes 15 años O sea, estamos en una generación de mierda En la cual Parece que con 15 años Tengas que saber Hasta qué carrera quieres hacer Si vas Si estudias al final En la uni Y no No Es una época de aprendizaje Es una época de Ok Rookie Ningún problema Y mucha mierda Que he visto He visto por ahí Que Que los precios de De cualquier cosa De estudios Ahora mismo Por lo que sea Parece que estén pidiendo taxi ¡Foosh! ¡Foosh! Venga, anda Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. No. 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 Cuidado la primera Eso va a la forja Esto es una forja Vamos a la forja Vamos a la forja Vamos a la forja Vamos a la forja